Hola, buenas, estamos aquí en un nuevo episodio de City Skies, claro que sí Vale, vamos a seguir donde no hemos dejado, vale Un segundito, me voy a hacer también el cigarrito, aunque bueno, lo voy a poner en play Vale, lo que he hecho ha sido poner todo casas ya y todo empresas, ¿no? Y que vaya, se vaya haciendo, ¿no? Vale, entonces, bueno, como veis Ahí va el tema Vale, mientras esto se va haciendo Vale, he puesto, o sea, si le dais esto, ¿ves? Todo amarillo y todo verde, ¿eh? A tomar por culo Bueno, y aquí abajo les he puesto algo de basura, ¿vale? Y ahora, por supuesto, les he puesto una clínica Les he puesto un bombero Vale Y, bueno, le voy a pensar en ponerle Un cementerio de esto, ¿no? Que siempre les mola A los cadáveres Y se está subiendo ahí a tope Los ejercicios han subido tres veces, tú, la verdad es una pasada Bueno Como veis ahí esa gente está viendo trabajadores ahí Hasta que reviente Vale, las organizaciones están subiendo ahí a tope Y, bueno, pues ahí estamos Mira, hemos crecido Que antes está un mumball Que tenemos 27.000 Que hemos ido para atrás Que no sé qué Pues toma, ahí tenemos ya 24.000, ¿sabes? O sea Esta zona, mira, ahí se está yendo la gente, ¿no? Claro A ver si esto crece ya de una puta vez Y tenemos que hacer suficiente, ¿no? Vale Buah, ya es Ha caído el cinto por el trabajo aquí, ¿sabes? Madre mía, ¿eh? Vamos a crecer este momento, ¿eh? Vamos a crecer este momento Vamos a crecer este momento, ¿no? Vamos a crecer este momento, ¿no? Vamos a crecer este momento, ¿no? Venga, ya tope Vale, verdad, estoy un poco gallego, estoy aquí flipando, estoy viendo un poco, estoy pensando qué hacer, qué no hacer, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Las intersecciones suelen ser un poquito problemáticas, madre mía, pedazo de rascación lo que tenemos aquí, claro que sí, hombre, a tope, vale, ¿y aquí por qué no crecen más en el puto medio, tío? Es que me cago en la puta, ¿eh? Sí. 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 Que ha explotado aquí todo A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo no tienes agua, tío? A ver Nos hemos ido a la mierda Vale, 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 tranquilo Hay que arreglar esto, pero vamos, ahora mismo a tope Vamos a poner aquí Tres de estos Y dos de estos Tranquilos La industria porque aquí hay tela marinera ¿Vale? Aquí está, mira, está todo el mundo aquí cogido Ya ves A tope Vale, entonces, a ver Tema de estudio Joder, está complicado aquí esto, ¿eh? Esto está... Hay que hacerle que esta gente estudie un poquito más, ¿eh? Vale, un instituto Vamos a poner aquí una universidad Vamos a poner aquí otro colegio Venga, ahí como suena, ¿eh? Clim, 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 clim Parece que se está tocando la batería, claro que sí Y ahí estamos Clim, 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 clim Vamos, ya ahí Como subimos Ya, está subiendo la demanda de curro Aquí a tope Y eso como hemos puesto aquí curro Vale, vale, vale Vamos a centrar, vamos a centrar Vamos a centrar Que por aquí, que por aquí ¿Vale? Bueno, aquí hay un poquito de bosque, ¿no? No se puede montar algo aquí No estoy muy seguro, ¿no? Aquí se puede ampliar esto más, ¿no? Pues ya ves Vamos a coger aquí Vamos a ampliar esto Vamos a coger por aquí un poco de... ¿No? Vamos a coger aquí 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 Así Ahí está, curro a tope Claro, aquí hay demanda de tiendas, ¿no? Pues ya es La mierda llega hasta aquí Pues yo creo que más o menos por aquí, ¿no? Vale, ya está Joder, pues sí Pues sí que a ver si todas estas empresas las conseguimos hacer Que, pues eso, lo que estamos haciendo, ¿no? Que estén con trabajadores a tope Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer el puto tren Quiero hacer una estación de tren por aquí Para sacar la droga, ¿sabes? O sea que aquí tengo yo una fiesta montada Madre mía, a ver Espera, espera ¿Aquí hay bomberos? Sí, vale, hay bomberos Madre mía, que se quema ¡Vamos, dale a la manguera! Está echando una mierda muy seria Bien, bien, ¿cómo se ha puesto esto de tráfico, eh? Ya ves A tope con los camiones Buah, ya ves, ¿cómo está esto tú? A ver Madre mía, la horita de la muerte Hostia, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, tío Vamos a sacar Buah, ¿y cómo se ha puesto esto también? Claro, claro, claro Al meter esto ha sido Se nos ha ido esto de las manos, eh Me estoy echando un vistazo a ver por dónde lo puedo Qué puedo hacer, vale, pero Estoy mirando para ver cómo sacarlo aquí Buah, venga ahí la peña A tope Venga, la central nuclear Claro que sí Vais a explotar todos El puto Chernobyl Vale, 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 vale Esto se ha puesto esto de tráfico Pero... Pero muy serio Vale, pues mira Yo ya tengo la solución Ya está, ya está Bueno, tengo que solucionar el tema de transporte Vamos, ya ahora mismo es el tema de tráfico Vamos por partes Como dijo el ángel de Tripadol Vamos por partes A ver, chato Vamos a poner por aquí, ¿no? Así en plan Pues... Mira que bien Vamos a poner por aquí, ¿no? A ver Eh, va a seguir por aquí ¡Vasa! Yo no, es que... Madre mía Tengo más vicio que vergüenza Eh, a ver Le vamos a dar aquí a esto ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... De todo Vamos a... Probar esto de aquí, ¿no? Vamos a hacer una cosa Vamos a grabar Y luego... Y ahora toqueteamos, ¿no? Para volver atrás siempre hay tiempo Vale, a ver Eh... Vale, ahí ponemos eso Madre mía Que contento se ponen las empresas Claro que sí Se han puesto todas, ¿no? A ver ¿Y esas de allí? ¿Qué pasa? Ah, no Entonces No puede ser No puede ser No puede ser No, no Esto tiene que darle aquí A todos Alegría a todos Alegría, alegría Ni no, ni no Ni no, ni no Vale, vale Mira, mira, mira Lo que pasa es que esto puede ser mortal, ¿eh? Vamos aquí a hacer el... Vamos a hacer la prueba ¡Venga, eh! A tope todo el mundo Eso ya me gusta más Vale, entonces Ahora... Ahora a ver cómo hacemos esto Madre mía Se nos va de las manos esto A ver Eh... Vamos para arriba Vale Alegría, alegría Ok, ¿no? Ahí tenemos el puente de Frankfurt Claro que sí Y ahora que hay que hacer esta movida, claro Entonces, entonces Espérate porque aquí Hay que quitar esto, tío Hasta luego, Luke Vale Vale, enganchamos aquí, ¿no? Vale Los que vengan de aquí entran Y sacamos por aquí, ¿vale? Ahora hay que hacerlo Pero en este carril Vale, tienen que entrar Y continuar nosotros, ¿no? Entonces Pues por aquí Le podemos sacar una Una bifurcación de estas Tot terribles Que me salgo yo Vamos a dar un poquito de vuelta Vamos a tener que hacer aquí Un poquito de magia ¿Vale? Bulería, bulería Ni no, ni no Ni no, ni no Y otro Ahí estamos Ahí estamos Vamos a tope Vamos a darle aquí un poquito de curva Aquí a esto A ver si le podemos dar así un poquito ¡Uy, buh! Vale, vale, vale No pasa, no pasa nada Uh, vale Vale Entonces le damos aquí Le damos aquí a la curva Le damos aquí a la curva Un poquito de curva así ¡Placa! Entonces ahora Supuestamente A ver, hemos conectado a la primera ¿No? Exactamente Hemos conectado a esta ¿No? Pero claro Está aquella Así que vamos a hacerlo todavía más bonito Verás Vamos a hacer aquí Vamos a currar aquí Vamos a montar aquí La de San Quintín A ver Déjame ver Porque no veo una mierda A ver ¿Quién toro? Ahí está Entonces yo la vuelvo a poner las rectas Y digo Ya que tú con los blisters Digo Sube para arriba Vale Nos hemos pasado Hay que subir antes Así que hay que subir Ahora Ahí está Vamos Bulería Bulería Estamos aquí Haciendo un poquito de Maguiber Y aquí ya ¿No? ¿Eh? A tope Claro que sí ¿No? Ya está Aquí Carmen Aquí ¿No? O sea Hemos montado aquí una fiesta Pero en realidad Esta va para allá Y los que vienen Pueden entrar Y luego Claro Dices Pues yo ahora quiero salir Entonces sales por aquí Sales Y luego incluso Los que quieren entrar Pues entran ¿No? A tope Vamos a montar aquí Fíjate ¡Vamos bien los trenes! ¡A tope! ¡Madre mía! Vale A ver El tema de camiones ¿Cómo van aquí? ¡Fua! Aquí tienen que venir a saco ¿No? ¿Lo ves? Entonces al venir aquí también A descargar y tal Pues descongestionas esto un poco ¿No? Bueno Bueno un poco Sobre todo aquí Aquí ya te estaban rojos y tal Y bueno Aquí sigue siendo esto una fiesta ¿Vale? Claro Esto es Pues la fiesta de la empresa ¿No? ¡Buah! Y aquí hay gente Claro, claro, claro Claro, claro Claro, claro Vale, vamos a ayudar un poco al tráfico ¿Vale? Vamos a echar un cable ¿No? Me da miedo Pues si la voy a liar ¿No? Pero Es que claro Si pongo aquí Saco de aquí a aquí Vale Aquí descongestionamos un poco Pero claro Aquí la vamos a liar parda ¿No? O sea que lo mismo me da Que me da lo mismo ¿No? ¿Cómo está el tema? A no ser que de aquí Aquí Carmen, aquí ¿Dónde va esta gente tío? A ver Vamos a seguir a este hombre A ver ¿Eh? Se ha ido a casa A ver este Hostia, han desaparecido tío Desaparecen en mi cara los tíos Está aquí que yo coño A ver dónde va este Este se va de varetas ¿No? A ver este diciembre Yo me voy de vacaciones Madre mía que vuelta más ¿No? ¿Todo para qué? ¿Para ir a la autobía o qué tío? Ah, que se ha aparcado aquí Vale Se debe currar aquí ¿No? ¿Por qué? Tú fíjate Que ha hecho de vuelta Que salgan notas ¿Eh? Para flipar Madre mía Vale Pues entonces Lo que sí que yo creo Que podemos hacer Es que claro A ver Madre mía ¿Cómo sacas aquí algo tío? Y esto hay que mejorarlo Claro Esto ahora hay que Hay que meterle cosas Para No meterle parques Seguramente vamos a meterle A ver Un momentito A ver qué tal quedaría esto Uf Que queda muy justito ahí ¿No? Ahí no se puede poner una mierda Vale La casa ya ha parado esto Porque claro Entonces A ver Vamos Vamos por partes Ah Pues entiendan ¿No? De esto que hay de banda a tope Pues Lo que hay es Curro Curro Piden aquí a saco tío A lo mejor hay que hacer otra Otra aquí Otra pequeña No mucho y tal Para poner algo de De Bueno Tienen estudios Tontos no son Pero hay un poquito Yo creo que sí Un poquito de tiendas Un poquito de industria O sea de oficinas Perdón Yo creo que sí Mira Me está pidiendo aquí Estás en la barra Que os lo indican Demanda de edificios En diferentes zonas Para ver más detalles Pulsar el ratón Vale Va para este momento Vale Están aquí Se me están yendo las manos Vale Vamos a ver Cómo podemos solucionar esto Por cierto Estas que he puesto aquí Serán estas ¿No? Ah no He puesto las pequeñas Tío Qué gilipollas Vale 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 Claro Es que he puesto las pequeñitas ¿Sabes? Las tiendas de pequeño comercio Pero no No Y meterle aquí a tope Ha sido Un fallo técnico Y sí Por aquí hay que sacar algo A ver Mi lengua ha bajado En cuanto le hemos metido Un par de estos Vamos Ha ido A esta A tomar por culo El problema es el curro Aquí piden esto A tope Oficinas Un par de estos Un par de estos Que yo sigo pensando que en vez de hacer oficinas y tal, crecer la industria, tío, para que tengas, ¿no? Pero es que claro, ¿qué industria pones, tío? Pues voy a poner aquí bosques, ¿no? Eso sí. Bueno, pues voy a poner aquí bosques. Para hacer de otras cosas, ¿sabes? Pero es que claro, entonces colapsamos todavía más esto, también. Para haber más industria y más camiones, más tal, ¿sabes? Es que la industria tendría que estar separada y con un sitio que vaya solo a la autovía y punto pelota, ¿sabes? O sea, que funciona así, tío. No sé. No sé, no sé, no sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Me hace un cigarrito, ¿vale? Mientras que le doy vueltas un poquito aquí al torrado, ¿vale? Por lo menos hemos crecido un montón, ¿vale? O sea, hemos crecido un montón y el presupuesto, mira cómo está, está bastante bien. La verdad que en ese sentido no nos podemos quejar. Vale, un segundito, porque también esto, claro, está hecho mierda, pero mierda. Bueno, así un chute, ¿no? Joder, ya ves. Bueno, voy a volver a grabar, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es... Decir, todo este distrito... Aquí estamos. Quil 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 Vale. A ver si se llega inteligente o qué. Bueno, aquí piden gente a tope. Ahora sí que hay que sacar... Voy a comprar este terreno, eh. Voy a sacar ya autovías para allá. Ya ves, voy a comprar este terreno para la próxima. A ver, ¿cuándo se puede? Vale, la próxima, o sea... Ah, coño, ya, eh, los 36.000, ¿no? Entonces, pues la siguiente... Ah, 55.000. Pero vamos, ¿me ha dado la opción de comprar? Sí, ¿no? Pues ya ves. Hemos dicho que esta zona, ¿no? Pues ya ves. Vamos a tirar por aquí, ¿no? Pues si no me equivoco esta es la zona de vertederos, ¿no? Exactamente. Vamos por partes... Vale, ¿qué pasa con la estación de bomberos? Bueno, que esta no da gasto aquí, vamos. Porque esta... Está ahí todo encerrado, ¿no? ¡Hala! Vale. Estos están pidiendo aquí curros... La gente va a currar a tope. Entonces, si yo le doy a distritos, le doy a este... Y digo... Vale, amplíate, amplíate, amplíate... Y vamos a coger un poquito a esta gente, así... A ver si así lo solucionamos. Y aquí el este no pega, ¿eh? Vale. Y el tema aquí de enfermos... ¡Buah! Esto está paradísimo, ¿eh? Esto está paradísimo. Aquí hay que hacer algo, pero ya. Hay que hacer algo aquí con el tráfico, pero ya. Pero ya, de ya, de ya. No sé, no sé cómo juntármelo. Ah, bueno, bueno. Tengo para comprar, vale. Entonces, lo que te digo, a ver, cómo sería... Vale, esta zona. Pero claro, luego me quedaría también esta, o sea que... Me falta también esta, para poder sacarlo bien. Pero teniendo esta, saco una carretera por aquí. La sacaría por aquí por un lateral. Vámonos por culo. Y ahora es que ya ni me lo pienso, ¿sabes? A ver qué recursos hay por aquí. Buah, mira, petróleo, ¿sabes? De puta madre. Buah, y petróleo ahí. Esta es la de abajo, justo. Vale, vale, perfecto. O sea, la de abajo ya tendría aquí petróleo. Pero vale, 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 vale. Me gusta. Y ahora, claro. Ahora hay que hacer aquí algo de ella. Vale. Vamos a sacar... Una de estas de por aquí. Por ejemplo, hasta aquí. Luego aquí la subimos. Eso es. Aquí la íbamos a bajar. Y, bueno... Ah, vale, vale. Vale. Y ahora habría que hacer algo con los otros para que salgan, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos coger por aquí. Y ahora habría que hacer algo con los otros para que salgan. ¿Correcto? ¿Vale? O sea que hay que ir una directa. Y claro. Aquí hay que conectar algo más. Mira, mira cómo empieza a tirar camiones por allí, ¿no es? ¿Sabes, no? El problema es que todavía aquí hay mucha congestión. A ver. Vamos a probar a ver qué tal sería esto. El tema de tráfico aquí no es que fiesta, ¿eh? Hay que sacar alguna salida más. ¿De aquí? ¿O de aquí? Claro que sí, ¿eh? Madre mía, aquí como vengas un poco deprisa. ¡Vamos! ¡Sale! 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 Vale, vale, vale Vale, esto es la basura y tal Vale, vale, pues a ver, aquí hay que Metarse algo, ¿eh? Hay que darle aquí al coco Pero aquí hay que sacar Hay que sacar algo, ¿eh? Algo en claro Vale, tengo algo pensado No sé qué tal será la historia Vale Vale, es decir, ahora den por culo Luego si se la conectamos y ya está, a ver Quítame ese agitón, hombre Quítame aquí el WhatsApp Me han miedo a mí esto, ¿no? ¿Tú crees que esto es una gran idea? ¿O esto es una gilipollez? Enseñalo, a ver Tengo que todo el mundo sigue diciendo esto Esto es una fiesta, tío, déjame A ver, le había una empresa por aquí Sabía que vamos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí Madre mía, el campo, que se prende fuego aquí Vale, a ver Vale, aquí veo un camión Pero que... Es que es por... Porque esta industria Diga, hostia, pues yo me vengo por aquí Ah, pues a mí me... Esto es esto de aquí Dice, por aquí me vengo mejor por aquí ¿Sabes? Esa es mi idea, ¿no? Pero no, no Yo creo que mi idea Este funcionando, ¿eh? Madre mía la que hay aquí liada Madre mía Se me está yendo en las manos esto Pero vamos, hace mucho tiempo ya, ¿eh? Ah, esto al final también lo he hecho, ¿no? Aquí ya veis A ver cómo va esto Ya veis, aquí curra esa gente Currando a saco Ya es No sé, no sé Estoy un poco... Estoy un poco flipando aquí, ¿eh? Me siento un poco encerrado aquí La verdad La verdad que si luego es también esta zona Fíjate, te tiras aquí Fíjate, sacas aquí un puentaco Te vas para allá, chico Y te vas de ahí Al puto Miami Pero... Es una movida esto Pero muy seria Pero claro, este 7 también me hace falta La verdad Me vendría de puta madre Pero... Pero necesitamos 55.000 Y encima no paro de palmar gente Y esto es un infierno Y esto no me va a tomar por culo Esto que he hecho O sea, pero... Pero ni para tomar por culo Yo lo he hecho Y esto es un infierno Estas son pruebas Luego seguramente cargue la partida Pero vamos, voy a hacer unas pruebas Voy a hacer unas pruebas aquí De estas de De Homero, ¿sabes? Que son todos terribles Vale Que tal, que tal, caballito, caballito Caballito, dime tú Ni no, ni no, ni no, ni no No sé ni lo que quiero hacer, ¿vale? Estoy muy loco, ¿eh? 114.000, madre mía Espérate, espérate, voy a hacer una locura, ¿vale? Como estas son pruebas Que siquiera ¿Vale? No sé Se ponen tristes Estamos tristes Estas son pruebas Muy serias Las que estamos haciendo aquí Se me está yendo la pinza Pero no sabes cómo ¿Verdad? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Es para qué vamos? ¿Es para que digáis? Estás como una puta cabra Pues claro que sí Te he haciendo pruebas simplemente A ver, ¿dónde más podemos liarla? Buah, mira, ya se me ocurre una idea Otra Otra de las mías Es para que la liamos La liamos A ver, ¿cómo va esto? A ver, ¿ahora? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Mira, por aquí parece que viene gente, ¿eh? Mira, se piran. Sí, 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 se va a pirar. Te he hecho pruebas, ¿sabes? A ver si soluciona algo. Que no soluciona nada. Espérate, se me ha aburrido otra. Espera. ¡Ay! 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 Me parto, tú. A ver si de aquí salen un poco y se quita esto, ¿sabes? Ah, mira, y dan incluso la vuelta, ¿sabes? O sea, yo creo que sí que hemos descongestionado esto un poco y todo. A ver. Yo creo que ha mejorado, ¿eh? O sea, todavía sigue siendo una fiesta, ¿no? Pero yo creo que algo, algo ha mejorado. Estoy por sacar otra de aquí, tío. ¡Ay! 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 A ver Espera Vamos a hacer otra cosa Vale, no he hecho nada, ¿no? Vale, vale Vale, a ver Es que me estoy enrollando solo con la industria Y claro, aquí también hay un problema ¿Sabes? Entonces Bueno, es verdad que le hemos sacado esta carretera, ¿no? Pues se quieren pirar por ahí que veo que no la... Esta sí que no la utiliza ni el tato, ¿eh? O sea Ni el tato, tú Ni el militario dice Madre mía, todavía para mí A 300 ¡Vamos! Eh, fíjale, ahí está el machote, ¿eh? Está pagando un montón de impuestos por las carreteras Y solo para que la use este hombre, claro que sí Me parto a toda la gente, tú A ver, a ver, a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no Creo que la estamos cagando más, eh Vale, tengo la ciudad esta olvidada, eh Tengo aquí todo, estoy rayado con esa, ¿sabes? Y tengo todo esto, pero vamos, esto está funcionando, ¿no? Ya ves Vale, hay que hacer algo, eh Te das cuenta que estoy sacando todos los caminos para allá, para allá, para allá Y... Madre mía, el cruce de la muerte, eh Este está mejorado, ¿no? ¿o qué, tío? O es que esto va a rachas también, ¿no? ¿o qué? Vale, ¿y qué pasa si...? Estoy pensando sacar una carrera por aquí ¿Sabes? Y comunicarla aquí ¿Sabes? Sacar algo de aquí Pero en realidad, claro, si los camiones salen de aquí, de la autovía, van para allá Esta es que se ha convertido en un infierno, eh Bueno, aquí está el tráfico más o menos, ¿no? Sí Mira, ves todos estos camiones, tío ¿Dónde van todos estos camiones, tronco? Madre mía, tío, quita Quita Quita, coño Tractor Ah, son tractores Claro, y estos se piran a... Claro Ah, bueno, claro A lo mejor van a la otra zona, ¿no? Pues ya ves ¿No? Esta es la zona de agricultura Claro, exactamente Vienen hasta aquí, ¿sabes? ¿Sabes para qué vienen hasta aquí estos camiones? Para Para el puto tren O sea, estamos... Estamos colapsando aquí Por culpa de esta gente Entonces, yo digo Puedo coger Toda esta gente Todo esto A tomar por culo ¿Vale? Literalmente a tomar por culo ¿Vale? Vivo de esta zona Que sí que está mejor preparada ¿Vale? Aquí, a fin y a cabo Tampoco hay mucho curro, ¿sabes? Sí, hay personas aquí sin currar y tal, ¿no? Pero que se puede hacer A lo mejor se hacen aquí más oficinas Hago más edificios Y convierto toda esta zona Un poco más en edificios, ¿no? Más de hecho es que La gente no para de bajar, ¿sabes? Así que vamos a probarlo Como esto es de pruebas Si luego me convence Todo lo que estoy haciendo me convence Lo aguanto Y si no, pues a tomar por culo Tío para atrás Y yo ya luego A ver qué hago, ¿sabes? Buenísimo, Segundo Y claro que sí A ver Vamos a ver qué pasa A ver qué tal sale esta jugada Y la carretera esta Se me ha pido la pinza De una manera impresionante, ¿eh? Yo no sé lo que voy a hacer Voy a cargar Voy a cargar No voy a complicarme Porque aquí todo esto Que estoy haciendo Se me ha ido la pinza aquí Bastante, yo creo, ¿eh? Y tampoco estamos solucionando nada Así que voy a cargarlo, ¿vale? Hostia, tío Qué manera Qué manera de pirarse la pinza, ¿eh? A ver A ver A ver A ver un momentito Que me hago un cigarrito, ¿vale? Porque Yo creo que Yo creo que la zona La zona aquella Yo creo que me la voy a cargar ¿Eh? La agrícola esa, ¿no? Y la agrícola Ya tengo la otra Ya tomé por culo A ver A ver Por cierto Me están pidiendo Curro A tope ¿Vale? O sea Me están pidiendo Curro A tope ¿Vale? Pues vamos a hacer Otra cosa Es decir Por poner industria ¿Sabes? Industria normal y corriente De esta Como la que tengo Como la que tengo aquí Pero hacerla Mucho más grande Mucho más grande Y aquí más Más gente O no sé si con toda esta gente Yo creo que sí, ¿no? Son 16 familias Aquí da de comer A todo esto de sobra O sea Y daríamos algo más de curro Yo creo que sí Vale El tema basura Es un momento Porque aquí Claro Aquí pues todos Al final Y claro Ahí están diciendo Madre mía ¿Cómo está el tema, no? Hasta que llega el camión Aquí Con este infierno ¿Sabes, no? Así que vamos a Vamos a tirarle Vamos a hacerle algo Por aquí, ¿no? Vamos a hacerle algo 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 Vale, nos están pidiendo eso. Demanda de trabajo. Entonces, entonces... Claro que no puedo estar al hospital, ¿no? Esto es el Instituto de Togares. Vale, a ver, está a la rayada, digo, a ver cómo queda esto. Vale, a ver. Hacer algo así. Aquí montar industria. Pero lo que viene siendo a tope... Estoy mirando un poco aquí cómo está el programa, cómo está el patio. Vale, porque el tren lo tenemos aquí, ¿vale? Para que esta industria, claro, hay que mandar también al tren. Entonces el tren le pondríamos por aquí. Aquí, Carmen, aquí. Lo pondríamos por aquí. Y entonces luego de aquí tendríamos una salida. Y luego aquí habría que hacer un poco el pinopuente y tal, dar la vuelta para el otro lado, ¿no? Y ya está. Ya tendríamos también la industria esta, ¿no? Igual que hemos hecho aquí con esta. Vale, tenemos aquí todo este piso fuerte y montado. Y este, bueno, al fin. Vamos, que aquí está todo... ¡Qué madre mía! Bueno, entonces aquí, claro. Entonces, toda esta zona, ¿vale? Haríamos un mazo de calles. Si ya lo suyo, hacer un mazo de calles. El problema es que, claro, aquí vamos a sobresaturnar esto, ¿no? Entonces necesitamos salidas. Necesitaríamos salidas de aquí. ¿Cómo lo haríamos, tío? Es que, claro, me estoy centrando aquí y yo pensé, no sé, estoy aquí lidando la parda, tío. A ver. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto, tío? ¿Cómo sería esto? Ojalá, pero esta esquinita no vas a dejar, me cago en tu puta madre, ¿eh? Aquí está dando, ¿no? Sí, vale. O sea, sería hasta aquí, ¿no? Vale, y luego, por ejemplo, de aquí, en este mismo, en esta vez hacemos este cruce. Hacer otro cruce. Y sacarlo por aquí o algo, ¿no? No, 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 es que estoy muy entaponado, ¿sabes? Tengo la sensación de que me tengo que ampliar, me tengo que ampliar. Es que no quiero hacer aquí un puto embudo, porque es que aquí esto ya es una fiesta, ¿vale? Está la fiesta del camión y la fiesta de todo. Entonces, claro, si voy a montar aquí a tope de más o lo quito, tomar por culo no me complico. No voy a comprar yo una zona por aquí, tío. Coño, que lo he comprado yo antes. Ah, vale, que lo he comprado, claro, porque he vuelto para atrás. Vale, vale. Entonces, lo que te digo, en vez de montar esto aquí, esta industria, esto lo dejaríamos como está, ¿vale? Y ahora nos iríamos, por ejemplo, a este cuadrante. A este, ¿vale? Y aquí tenemos... Petróleco, aquí a saco, ¿vale? Donde también le podríamos poner un puerto, ¿sabes? Le podríamos poner aquí un puerto para que saque las mercancías, ¿vale? Y pondríamos aquí industria de esta a saco y luego, claro, aquí habría que hacer otras casitas, claro. Para igual que lo que hemos hecho aquí, algo parecido aquí, para... Para que comen los trabajadores ahí, ¿sabes lo que te digo? Podría ser también una acción, lo que pasa es que no sé cómo va a crecer esto, porque, claro, entre más gente está chungo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo, ¿vale? Como para volver para atrás siempre se puede grabar. Venga, lo compramos. Ahí está. Vamos para acá. Vale, ya está, ya estamos aquí. Venga, va. Entonces aquí hacemos algo independiente. No estoy ni conectado con esto, porque... Luego ya veré si lo que lo conecto todo, todas las ciudades, ¿sabes? Con todo, ya veré. Pero de momento, ahora mismo... Hostia, estuve, aquí hay un problema. Que no tengo esta zona y no puedo llevar a la autovía. Y por aquí, pues, yo qué sé, me voy a montar aquí la de Dios, ¿no? Me puedo juntarlo aquí, ¿no? O sea, de aquí... Por aquí... Y ya por aquí, de donde yo quiera, ¿no? Por ahora. Cuando luego sí compro esta zona, pues ya está, ya puedo quitar esto. Y hago ahí lo que sea, ¿sabes? Puede ser, puede ser una opción, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, vamos por partes. Tú fíjate, aquí hay petróleo, vamos. Todo esto. Y ya está. Y ya está. Vale 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 Esto sería así, ¿no? Vale Ya lo veo, tío Todo esto sería de petróleo Vale Vale, pero espérate a ver si le he cagado Bueno, antes de... Bueno, en realidad no le he cagado, pero bueno Sí, a ver Transportes Barco Hijo de puta Está aquí a línea, tío, ¿no? Va a decir... Va a ser que no No, esto no funciona así No O menos mal que no he construido Vale, pues entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a cargar Ya está todo pensado Está todo pensado Está todo pensado aquí ya Vale, volvemos para atrás Yo lo siento Que queda esto como en el vídeo un poquito tal Pero... Pero lo que hay, ¿vale? Entonces En vez de comprar esa zona Vale Vamos a comprar esta Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí hay petróleo Y aquí hay petróleo ¿Vale? A tope ¿Vale? 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 Vale Entonces Así En serio En serio En serio Cago en tu puta madre O sea, tampoco vale, joder Vale Tranquilidad 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 Esto no está muy grande, tío Esto no está como yo quisiera Yo quisiera Pero no hago ni de coña Voy a relajar un poco Voy a cambiar un poco de tercio ¿Sabes? Y quiero que esta zona suba Así que vamos a colocar por aquí Historias Esto está ya bien, ¿eh? Aquí Este Ahí Ahí está A ver si sube No sube No sube No sube Hijo de puta Ahora sí A sube esto A Tutiplen Claro, 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 claro Vamos Es que esto En el medio Esto tenía que estar ya altísimo ¿Sabes? Y si no está Es porque aquí hace falta Más cosas Amplía la ciudad Amplía la ciudad Tajo más Hostias Es que aquí, claro Aquí no hay nada de Vale Entonces Yo creo que Voy a probar Hacer la zona industrial Aquí, ¿no? Es que Es que voy a montar Aquí un embudo Es que no me gusta Es que no me gusta No me gusta De verdad Vale, por ejemplo Si compras esta esquina ¿No? A ver Esta esquina Estamos hablando Más o menos Que es este poquito ¿No? Más o menos ¿No? Claro, aquí puedes hacer Puedes hacer la industria Aquí Que claro Yo lo que quiero Es sacarlo en barco Es que Es que me cago en la madre Que me parió Un puto millón de veces ¿Sabes? Un puto millón De veces Claro Es que lo suyo es coger Esta zona Esta A ver Estoy volviendo loco ¿Eh? Buah Decime que hay petróleo A tope Sí, 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 sí Esta sí Esta sí Esta sí Esta sí Esta no Esta me la como yo Más o menos Es todo esto O sea Hay bastante Hay para hacer también Unas casas Ahí, ¿no? Que necesitamos ampliar La ciudad Porque tenemos que crecer Tenemos que llegar Ya a los 55.000 ¿Vale? Necesitamos 15.000 tíos 15.000 tíos no ninguno hablaba ¿Vale? Así que Sí, sí, lo sé, lo sé Lo que pasa es que Quiero crecer Pero lo que no sé es Es cómo hacerlo ¿Sabes? Lo que no sé es cómo hacerlo Porque por un lado Tengo ventajas Por otro lado no sé qué En cambio si aguantase ¿Cómo estoy? Consiguiese llegar a 55.000 Y tuviese dos opciones O sea, comprar dos terrenos Eso me daría mucho más juego ¿Sabes? Además tú piensas también Que tengo esta zona, tío ¿Sabes? A tomar por culo, ¿no? O sea, esta zona La hacemos aquí en plan Mira, mira, mira Ya está Ya está Y sin comprar nada Bueno, esta casa La vamos a quitar de aquí Esta la se quita ya No sé cuántas veces A ver Vale Vamos a hacer esto independiente ¿Vale? Sin juntarlo y sin nada Simplemente independiente Vale Está claro que esto es Forestal, ¿no? Entonces, bueno Pues vamos a La zona empresa ¿Cómo la podemos hacer así? La zona empresa Donde haya menos árboles Y luego Donde haya más árboles Y hombre Siempre y cuando También se puede poner, ¿no? Aquí Sí, aquí no hay problema, ¿no? Eh, mira la presa ahí Qué rica Madre mía Estoy dándole Estoy dándole un poquito De vueltas a esto Porque le estoy dando Un poquito de vueltas Podemos hacer industria Normal No me corto ¿Sabes? Le pongo una organización Y a tomar el porculo Ya está Porque ya está la polla Ya es que le estoy dando Un montón de vueltas Y lo único que sé Que tengo que hacer es Hacer curro A tope ¿Vale? Así que Ya está Vamos a probarlo Bueno Lo me ha hecho Un poquito mejor, ¿no? Vale Este sería el rollo Empresas Y ahora las casas Por ejemplo Pues pueden venir hasta aquí ¿No? No estoy muy cerca del tren Para que no tengan ruido ¿No? Y se rayen Vale Y se rayen No sé cómo hacer con el medio también y no me complico Ahí está Vale Hay que traer agua Agua para toda la peña Claro que sí Claro que sí El puto caracol Te has quedado loco Se me pide la pinza Pero vamos No sabes cómo A ver Vale El tema electricidad Aprovechando que tenemos aquí la super centraluki que nos da aquí a tope Pues Vamos a poner por aquí ¿No? En principio como siempre haremos como abajo Ponemos aquí a tope Bien 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 y 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 vale entonces ahora viene cuando la matan vale entonces ahora ¿cómo vamos a hacer esto? pues la idea un momentito vale ahora la movida pues es bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver cómo me lo monto porque yo soy muy peligroso. Vale, a ver. Estos son los que van, ¿no? O sea, estos se van, ¿no? Sí, vale. Vale, los que se vayan y los que quieran que entren, ¿vale? Y ahora hay que hacerlo al revés. Juntarlo con la del fondo. Entonces la del fondo la vamos a coger esta. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí. Vamos a decirle, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos, eso es. Eso es. Ahora lo vamos a bajar. Le vamos a dar aquí un pequeño giro, aquí un poco así. En plan, ¿qué pasa, tío? Nada, aquí. Y ahora, ¿vale? Vale, ya tenemos las entradas. Ok. Ok. Vale, ahora hay que hacer otra. No, en realidad no, ¿no? Vale, yo creo que esto funcionaría así, ¿no? ¿Qué tal lo veis? ¿Bien, no? Vale, me alegro. Entonces, eh... Es que me voy yo solo, ¿eh? Se me pira, se me pira. Yo le voy a poner esto en play ya, ¿no? Vamos a rezar a ver qué pasa por aquí, ¿no? A ver si explota el juego o qué pasa, ¿no? Se ha venido aquí a pique esto, tú. Está creciendo aquí a tope. Ahí estamos, claro que sí. Hemos puesto a la policía, ¿os recordáis? Para que como lo tenía parado, pues... Pero, vamos, están evolucionando ahí. Fíjate, la ha hecho edificios, ¿sabes? Flipa. Vale, guay. Vale, aquí se está quejando a todo el mundo. Aquí a tope, a tope con la de Tricky. Porque en vez de construir por el fondo, Están construyendo por el dentro, ¿no? A las tiendas. Porque corrían bastante prisa. Entonces, pues esto se nos ha ido de las manos. ¿Vale? Entonces, pues... Tiqui, tiqui. Vale, y eso tampoco tiene electricidad. Sale bien. Vale. 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 Vale, ahora cuando... Cuando ya empiece a crecer todo esto, pues ya... Quitamos. Quitamos mierda de estas, ¿sabes? Para tener más espacio para seguir construyendo. Vale, eso sí. Ni una puta casa, ¿eh? Por lo que veo. O sea, que aquí va a venir a currar mi padre. Igual que tiene aquí, ¿sabes? Para aquí está construyendo casa, ¿no? ¿O qué? No. No tiendas. Tiendas a tope. Vale, aquí están viniendo camiones. Veamos, ¿quién está currando aquí, tío? Mi abuela, ¿no? Ah, vale. Estamos trayendo trabajadores de fuera también, ¿no? También. Lo que pasa es que... No sé, ¿no? Bueno. Ya están ahí pidiendo como... Vamos, ya. Queremos trabajadores. Queremos trabajadores. Sí, pues yo quiero que se hagan casas, ¿no? Como y sin casas... Madre mía, aquí en presa se saco, ¿eh? Pero ni un puto puesto... O sea, ni una puta casa, tronco. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar kelfos aquí, tío. Pero vamos. Como si no hubiese un mañana. Quiero levantar esa industria y esa zona. Quiero levantarla como sea. Entonces... Prefiero perder gente por aquí. Que luego ya haremos más pisos. ¿Sabes? Y eso. Vale. Yo creo que por lo menos por lo menos... Y ahí, fíjate. Tenemos que construir un montón de cosas. Ya veré qué construyo. Pero vamos. Aquí están en las mismas. Y aquí, por lo que veo... Ni una puta casa. O sea... Prepárate aquí para derribar aquí. Vamos, como un loco. Se van a ir todos. Pero bueno, ya venirán otros y a ver si hacemos casas, ¿sabes? Bueno, ya va a hacer un pirarrito. Mientras vemos cómo se empiezan a quejar aquí como hijos de puta. Yo pensaba que se iba a levantar porque estaba diciendo... ¡Haz crecer la ciudad! Pues coño, pues le meto más industria y le meto gente. Pero gente veo que no viene ni Dios. O sea, ni Dios. O sea, me dicen... Bueno, es que se ha montado una casa. No, no, no. Ni un piso. Pero bueno... Parece que los trabajadores pues vendrán de fuera, ¿no? O algo. Pues mira, aquí hay nueve trabajadores. Yo no sé de dónde. O sea, que... Fíjate, aquí hay dos cubrelas, la más, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa también. Para no estar aquí liándola. Pues quitamos aquí un poquito de industria. ¿Sabes? Ya le haremos crecer más cuando haya más y de momento pues nada. Vamos a dejar poquito, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. Ahora, así. ¿Sabes? Dejamos cuatro. Bueno, encima de la tela se acumula aquí la mierda. Se acumula todo lo mismo. Bueno, vamos a poner un vertedero. Por lo menos. Vale. ¿Y por dónde voy a sacar el vertedero, tío? Vale. Con uno de momento me vale y me sobra. No lo sé porque no hago un fin. Voy a probar. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner esto. O sea, siguen pidiendo aquí demanda a tope. Pero no piden gente. Con lo cual, para mí eso no tiene mucho sentido. O es que no lo he hecho bien. Algo pasa aquí, ¿sabes? O sea, siguen pidiendo aquí demanda a tope. 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 Ah, tío, ni una casa, eh A lo mejor si lo comunico con esto Sí que Entra más peña, ¿no? No te parece Porque ya que no pides gente, tío, y no No No, pero No Me parece que empieza a subir un poco la demanda de gente. Si es que ya tienes que hacer venir, hay gente ya. Me huele que... Voy a tener que volver a cargar y no me gusta nada esa idea porque no entiendo qué está pasando, la verdad. Estoy estancado. Estoy estancado, estancado, estancado. ¿Dónde sacamos la casa? Claro que también aquí esto está creciendo a saco y ya me he querido montar otra, ¿sabes? Es que claro, es que... Es que lo mejor aquí tenía que haber montar la industria y haber vivido también con esta gente, ¿sabes? Mira, hay casas, hay casas, hay casita... Vale, ya, loco. Se me pira toda la pinza, tío. Pira todo el pinzoide. Pira todo el pinzado. Pira todo el pinzado. Para loco. Cabe todo las las megas que se llama... Es que todo mi video está no asombrado. Aquí hay dos pinzado, ¡os, no loco. Sí, yo, loco me gusta, tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya están creciendo, están creciendo! Un poquito a poco ¡Venga ahí! Felicidades para todos Bueno, bueno, hemos conseguido subir Y parece que estamos subiendo también Claro, es que la gente va muy mal Se me ha ido hace bastante tiempo ya esto, ¿no? ¡Quieto! Tranquilo, tranquilo ¡Uf! Falsa el arma ¡Buah! Fíjate la que se ha montado aquí en un momento, ¿eh? Este puente no se ha llevado Este puente yo creo que le quito Cuanto esto crezca o algo, ¿eh? ¡Buah! Esto ya está creciendo, ¿eh? A ver ¡Madre mía, vuestras! ¡Bueno, bueno! Está creciendo, ¿eh? Pues esto yo... Aquí, ¿no? Vale, vale Mola ¡Bueno, bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, bueno, claro, que aquí por el agua no, ¿no? Ah, aquí sí. ¿Vale? Ah, bueno. 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 Ah. Aquí Y completa en línea Vale, ya le voy a hacer al revés Crear De aquí a aquí Aquí Luego creo que va al center No, al center no he dicho que no Vale, pues a este Al medio Y ahí está Y completa en línea, claro que sí Así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo hago Entonces Un poquito de industria Madre mía, se nos queman los edificios aquí ¿Cómo vamos? Ahora lo quiero apagar el tato, ¿no? Ya ves A ver Venga, ya tope Venga, vamos a subir de standing, ¿eh? Como ya ves Plim, 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 plim Y enfrente La comisaría Venga Venga y Dos protegidos Vale ¿Cómo está aquí la gente de estudios? Un instituto aquí vendría de lujo, ¿no? Lo veo Está aquí la policía Venga Felicidad para todos Vale, el presupuesto se está yendo a la mierda, ¿sabes? Así que ahora esperemos a que esto dé dinero Porque ¿Sabes, no? Tengo gente ahí aquí a tu libre Vale Vale Seguro que está llegando un tufo de vecino de arriba Y ya que sabe que vuelen los muertos Hostia, chaval Qué crack Madre mía, ¿cómo está esto, eh? La autovía está en la autovía de la muerte Fuá Ya ves Pero la autovía de la muerte La autovía 되면 de la muerte Concierta Lім Chu Que error No Antamá LIM Lo Tranquilos, ¿eh? Vale Hostia, el presupuesto Bueno, claro, porque nos lo hemos liado Vale, me he asustado y me ha pasado el presupuesto Tú, ese es todo de las manos Ahora Hostia, aquí tengo que hacer algo Pero no sé el qué, tío No sé el qué Pero esto es un puto embudo, ¿sabes? A ver si no sé cómo hacer esto, ¿eh? No, tal y como está esto No, aquí no se puede hacer nada Vale, mi pregunta es la siguiente ¿Qué pasa aquí si corto, ¿sabes? Corto aquí de raíz y vamos ¿Cómo está ahí al fondo? ¿Qué pasa ahí todo bien, no? Bueno, está quemando ahí un edificio, ¿vale? Lo normal Ahí está el tren Sacar un... Poner una estación aquí de tren, ¿no? Sacar la vía Eso puede estar bien, ¿no? Madre mía, chaval Lo que hay aquí tú Ahí todo va a parar Todo, madre mía A ver, mancha Madre mía Yo, a ver, pero es A las once y media Estoy por dejarlo por aquí, ¿sabes? Yo creo que ya se lia bastante La que he liado Madre mía Y yo voy a hacer mis pruebas por aquí A ver cómo toqueteo esto ¿Sabes? Y a ver qué soluciones saco, ¿vale? Porque está la cosa... Muy deschuchable, ¿eh? Madre mía Qué mal que una montaña De chica, ¿eh? Con todo No sé, ya te digo Yo creo que sí Que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Eh... Buah Qué rayada de juego Bueno, pues nada Pues bueno Así lo dejamos Y... Ya me voy a hacer mis pruebas Para mañana tener mis croquis Madre mía Qué edificio más guapo Madre mía Qué hecho de edificio, chaval Madre mía Bueno, aquí ya haré mis pruebas Para ver si merece la pena o qué Pero vamos Mira, mira, mira Buenísimo Pero vamos Fíjate este también Cómo mola, chaval Esto parece el puto Nueva York Voy a ver Pues ya es Mola Bueno, gente Bueno, gente Pues nada Os dejo con estas maravillosas vistas ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis Sumerogames en YouTube Si os mola los vídeos Le dais al like O suscribiros a esas cositas Como siempre se dice ¿Vale? Y si no a través del twist Pues al corazoncito ¿Vale? Que siempre se agradece Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego